Bien, muchas gracias compañeros en estudio, Televidente Diable, como habla Televisión Digital, nos hemos trasladado en este momento hasta el sector de la Rivera Hernández, exactamente en Asentamientos Humanos, donde está uno de los centros escolares más grandes, el Padre Claret, y aquí lamentablemente pues hace falta maestros, es por eso que los padres de familia están haciendo la solicitud para que la departamental les responda con cuántos maestros son los que ocupan. Bueno, probablemente son cinco maestros que no les dieron la plaza, pues, y son cinco aulas que están vacantes aquí, y realmente necesitamos que nos manden maestros, porque nosotros tenemos niños de segundo grado, yo personalmente tengo niños de segundo grado y nos mandan una maestra por un mes, que creo que no es lo lógico que nos estén cambiando cada mes un maestro, porque si no, no van a aprender a nadie, porque viene con otro método cada maestro. ¿Cuántos son los grados? ¿Cuáles son los grados? ¿Sabe usted cuáles son los grados que están siendo afectados? Creo que es tercero, segundo y cuarto grado, creo que son los grados que están realmente perjudicados. Y aquí, ¿qué les ha dicho la directora? Ya envió la solicitud, no hay respuesta de parte de las autoridades, porque ya empezaron las clases y sin maestros. El problema es que no hay director, no está el director, no se encuentra. ¿Qué pasó con el director? Bueno, se supone que ellos se reunieron el sábado, y él dijo que las clases empezaban a las horas miércoles, y ya son las ocho de la mañana y él nos siguió presente. Pues nosotros veníamos porque queríamos que nos dieran una solución al problema que estaba pasando con nuestros hijos, porque la maestra que ellos no tenían era, no era estable ella, la movieron de aquí y nos dejaron a los niños en nada. Ahorita nos mandan una maestra por un mes. ¿Solo un mes? Solo por un mes, solo por un mes. Ahorita el mes de febrero, ya en marzo, no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos, la mera verdad. Usted, pues ya desesperado, necesita una respuesta. Sí, correcto, es algo lógico, porque no es justo, pues, de que nuestros hijos van a quedar en nada, solo por un mes van a aprender, bueno, digamos, no van a aprender nada, porque les van a volver a repetirlo de primer grado. Así es. Bueno, muchas gracias. Este es el reclamo que nos está brindando este padre de familia, aquí en las afueras del centro Padre Clare, como lo ha manifestado, pues el director tendría que haber llegado a las ocho de la mañana y ni sus luces. Y, obviamente, pues ellos quieren saber la respuesta de parte de las autoridades de la departamental, porque este problema se está replicando en muchos centros escolares. Con las imágenes del Toro Benjíbar, regreso nuevamente hasta Estudios.